Saludos a todos, hermanos. Yo no puedo hablar más porque tenemos a la represión a nuestras espaldas, tenemos a la delincote, la delincre a nuestras espaldas, ustedes ya saben a qué me refiero, pero voy a hacer una denuncia pública de hace netamente unos minutos, compatriotas, un hermano, un padre de familia, un ciudadano, Raúl Tinko de Carabahío, miren cómo lo han llevado en la comisaría, él puede ser tu tío, tu padre, un compatriotas trabajador que se rompe el lomo para llevar un pedazo de pan a su hogar, miren cómo lo tienen ahí, hermanos, por favor, miren cómo lo han encarcelado, ahora lo van a ver, por favor, hagamos salvo, compatriotas, ayudémonos. No, 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 ¿por qué? Él no ha hecho nada, no ha hecho nada, no ha hecho nada. Ustedes han comenzado a golpear, ustedes son unos malditos asesinos. Ellos son, ellos son lo que son, y están viniendo de manera ilegal a los manifestantes. No están, déjame llevar, él me va a hacer con... ¿o qué están haciendo? Señora, señora, vaya para allá. Está cometiendo un delito. Señora, por favor. Señora, se ven aquí. ¡La calle es libre! ¡La policía! ¡La policía me ha golpeado! ¡Mira, mire, mire! ¡Él es el señor aquí, está cargando grabado! ¡Estamos en vivo! ¡Estoy en vivo lo que tú me estás haciendo! ¡Estoy en vivo! ¡Ya se se va a hacer viral! ¡Esto se va a hacer viral! ¡Estas son las señoras de las efectivas! ¡Que me han agredido! ¡Me han agredido! ¡Se han ensayado con la presa alternativa! ¡Auxilio con la boca! 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 Un patrón, están viendo ustedes claramente lo que está pasando. Nos estamos difamando, no estamos haciendo, manipulando nada. Pero miren, 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 hermanos, aquí estamos. Aquí estamos manipulando. ¿Nos quieren manipular? ¿Nos quieren manipular, hermanos? ¿Nos quieren manipular? ¿Nos quieren manipular? ¡Ayuda!